¿Sabías que Jesús es pésimo para las matemáticas? Sí, es pésimo para las matemáticas. Jesús, cuando te va a perdonar algo, te pide algo también. Que tú perdones algo chico, pero Él te pide algo proporcional. No, Él está dispuesto a perdonarlo todo. Lo único que te pide de vuelta es que tú perdones a quien te ofendió. En el Evangelio, el Señor nos muestra una parábola, donde hay un empleado que le pide a su Señor que le perdone una deuda que tiene. El Señor se apiada y le perdona esa deuda que tiene. Pero después, el empleado va y le cobra a un amigo la deuda que le tenía y no se la perdona. Es por eso que el Señor se enoja con el empleado, porque Él no perdonó como había sido perdonado. Esa parábola se enlaza con la pregunta de Pedro. Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? Y el Señor le responde, hasta 70 veces 7. Eso es lo que el Señor nos pide perdonar. Por lo tanto, ya lo sabemos bien. Si queremos misericordia de Dios, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y por lo mismo, como Dios no nos pone ningún pero para perdonarnos, nosotros cuando perdonemos a los demás, no podemos ponerle ningún pero. No es un te perdono si es que tú cambias esto o haces aquello o dejas de ser así o asá. No, es un te perdono y punto, así como lo hace Dios con nosotros. Aprende a perdonar y goza de vivir en la paz y la libertad de haber sido perdonado por Dios. Que Dios te bendiga. Y recuerda, prepara tu corazón para la venida del Papa Francisco a Chile. Gracias. Gracias. Gracias.